Los idus de marzo. Julio César fue asesinado el 15 de marzo del año 44 a.C., los idus en el sistema romano de datación. En algunas partes del Mediterráneo la guerra civil no había terminado en absoluto. Sexto, el hijo de Pompeyo, todavía tenía una fuerza de por lo menos seis legiones en Hispania y continuaba luchando por la causa de su padre. No obstante, César estaba reuniendo una ingente fuerza de casi 100.000 soldados para lanzar un ataque al Imperio Parto, una venganza por la ignominiosa derrota de Craso en Carras y una beneficiosa oportunidad para alcanzar la gloria militar contra un enemigo no romano sino extranjero. Pocos días antes de su partida hacia Oriente, prevista para el 18 de marzo, un grupo de unos 20 senadores contrariados, apoyados activa o pasivamente por unas decenas más, lo mataron. Muy apropiadamente, el acontecimiento tuvo lugar en la nueva sede del Senado que Pompeyo había construido en su nuevo complejo teatral, frente a una estatua suya que terminó salpicada con la sangre de César. Gracias en parte a la reelaboración del tema en Julio César de Shakespeare, el asesinato del dictador romano en nombre de la Libertas se ha convertido desde entonces en el patrón del último recurso para la oposición a la tiranía y el asesinato ejemplar. No fue ninguna casualidad, por ejemplo, que John Wilkes Booth utilizara idus como contraseña para el día en que planeaba matar a Abraham Lincoln. No obstante, tal como muestra la mirada retrospectiva a lo largo de la historia romana, aquel fue el último de una serie de asesinatos de políticos populares, radicales y discutiblemente demasiado poderosos que empezó con el linchamiento de Tiberio Graco en el año 133 a.C. La pregunta es, ¿qué intentaba hacer César y qué lo hizo aparecer tan inaceptable para este grupo de senadores como para que el asesinato fuera la única salida? A pesar de sus escasas apariciones por Roma, César inició un extenso programa de reformas a una escala mucho más ambiciosa que el de Sila. Una de estas reformas todavía hoy gobierna la vida. Con ayuda de los científicos especialistas que conoció en Alejandría, César introdujo en Roma lo que se ha convertido en el sistema occidental moderno de registro del tiempo. El año romano tradicional tenía solamente 355 días y durante siglos los sacerdotes romanos tenían asignada la tarea de añadir un mes extra de vez en cuando para hacer coincidir el calendario civil con las estaciones naturales. Por la razón que fuere, probablemente una combinación de falta de conocimiento y falta de voluntad, habían fracasado estrepitosamente en sus cálculos. El resultado era que el año del calendario y el año natural diferían a veces en muchas semanas, con la particularidad de que el equivalente romano de las fiestas de la recolección caía cuando las cosechas todavía estaban en fase de crecimiento y el clima del que se suponía el mes de abril era mucho más parecido al de febrero, que en realidad era el mes en curso. La verdad es que siempre resulta peligroso en la historia republicana asumir que una fecha determinada es una indicación precisa del tiempo estacional. Utilizando el saber alejandrino, César corrigió el error y estableció para el futuro un año de 365 días, con un día adicional agregado al final de febrero cada cuatro años. Este fue un resultado más significativo de su visita a Egipto que sus devaneos con Cleopatra. Otras de sus medidas recordaban los viejos temas de los 100 años anteriores. Por ejemplo, César impulsó un gran número de colonias nuevas en ultramar para reasentar a los pobres de la ciudad de Roma, siguiendo la iniciativa de Cayo Graco con una próspera fundación en Cartago. Esto, sin duda, le permitió reducir el número de receptores de grano gratis a aproximadamente la mitad, a 150.000 en total. Extendió también la ciudadanía romana a aquellos que vivían en el lejano norte de Italia, más allá del río Po, y propuso la concesión del estatus latino a la población de Sicilia. No obstante, tenía planes aún más ambiciosos para reformar el gobierno romano, que entre otras cosas consistían en regularizar e incluso controlar todos los aspectos de la organización civil, tanto en Roma como en toda Italia. Las reformas abarcaban desde cuestiones sobre quién podía ejercer un cargo en las comunidades locales italianas, ni sepultureros, ni proxenetas, ni subastadores, a menos que estuviesen retirados, hasta asuntos de mantenimiento de caminos. Los propietarios de las casas serían responsables del tramo frente a su casa y la gestión del tráfico. No podían circular vehículos de carga pesada en Roma durante el día, salvo en caso de construcción o reparación de templos, o para sacar los escombros de las demoliciones. César se convirtió también en parte del calendario al reescribirlo. El mes Quintilis fue rebautizado con su nombre, Julius, nuestro Julio, presumiblemente después de su asesinato. Los escritores romanos no siempre son precisos con la cronología. Lo que provocó la mortal oposición fue esta clase de honores arrogantes, votados mientras vivía por un complaciente senado, combinado con su apropiación más o menos oficial de los procesos democráticos. Aquello iba mucho más lejos que su cabeza en las monedas. Se le permitió llevar el atuendo triunfal allí donde quisiera, con la corona triunfal de Laurel, que le pareció muy práctica para disimular su calvicie. Parece que también le prometieron templos y un sacerdocio en su honor, además de colocar su estatua en todos los templos de Roma ya existentes. Incluso su casa particular había de ser decorada con un gablete triangular o pedimento para darle la apariencia de un templo, la casa de un dios. Todavía peores dentro del contexto romano eran las fuertes connotaciones de que aspiraba a convertirse en rey. En una famosa pero más bien turbia ocasión, justo un mes antes de ser asesinado, su leal teniente y uno de los cónsules del año, Marco Antonio, utilizó la fiesta religiosa de las supercales para ofrecer a César una corona real. Fue sin duda un acto de propaganda cuidadosamente orquestado y diseñado para poner a prueba la opinión pública. ¿Aclamaría la muchedumbre allí presente a César cuando se le ofreciera la corona o no? Si lo hacía, ¿sería acaso una señal para aceptarla? Incluso entonces, la reacción de César y el mensaje general fueron objeto de polémica. ¿Le pidió, como pensaba Cicerón a Marco Antonio, que enviase la corona al templo de Júpiter, el dios que, como insistió César, era el único rey de Roma? ¿O acaso se la lanzó al público y después fue colocada sobre una estatua de César? No quedó en absoluto claro si estaba diciendo no gracias o sí por favor. Aunque hubiera sido un no gracias, su posición como dictador bajo diversas apariencias desde el año 49 a.C. resultaba perniciosa para algunos. Primero fue nombrado para el cargo por un tiempo limitado, para dirigir las elecciones al consulado para el año siguiente. Un procedimiento absolutamente tradicional, a excepción del hecho absolutamente no tradicional de que él mismo supervisó su propia elección. En el año 48 a.C., tras la victoria en la batalla de Farsalia, el Senado volvió a nombrarlo dictador durante un año, y después, en el 46 a.C., durante 10. Finalmente, a comienzos del año 44 a.C., se había convertido ya en dictador vitalicio. Para el observador medio, la diferencia entre esto y ser rey debía de ser difícil de discernir. Las condiciones de su dictadura le permitían nombrar directamente a algunos candidatos para las elecciones, y entre bastidores controlaba las otras elecciones con más eficiencia que Pompeyo, con su libreta con los nombres de los futuros cónsules. A finales del 45 a.C., provocó un particular revuelo cuando se anunció la muerte de uno de los cónsules en ejercicio el último día del año. Al instante, César convocó una asamblea para elegir a uno de sus amigos, Gallo, Caninio, Norrévilo, para el puesto vacante sólo durante mediodía. Esto suscitó una avalancha de chistes por parte de Cicerón. Caninio fue un cónsul tan extraordinariamente celoso de su trabajo que nunca jamás se acostó en todo el tiempo que duró su cargo. Durante el consulado de Caninio, no lo dudes, nadie desayunó. ¿Quiénes eran los cónsules cuando Caninio fue cónsul? Como muchos conservadores, también Cicerón estaba indignado, porque esto era peor que amañar las elecciones, era no tomarse en serio los cargos electos de la República Romana. Lo que ahora podría parecer la mejor cualidad de César fue, irónicamente, la que más flagrantemente chocó con la tradición republicana. Hizo un uso excesivo de su clementia. Perdonó a sus enemigos en vez de castigarlos, y se mostró dispuesto a renunciar a crueles represalias contra conciudadanos romanos a condición de que dejasen de oponerse a él. Catón, Metelo Escipión y la mayoría de los galos eran otro asunto, y se merecían lo que les pasó. César perdonó a varios de sus futuros asesinos, bruto entre ellos, tras haber luchado en el mando de Pompeyo en la guerra civil. En muchos aspectos, clementia fue el lema político de la dictadura de César. Sin embargo, provocó tanta oposición como gratitud, por la simple razón de que, por más que en muchos aspectos fuera una virtud, era una prerrogativa totalmente monárquica. Sólo aquellos que tienen el poder de actuar de otro modo pueden ejercer la clemencia. En otras palabras, la clementia era la antítesis de la libertas republicana. Se decía que Catón se había suicidado para escapar a ella. Por consiguiente, no fue sólo un caso de simple ingratitud cuando Bruto y los demás se rebelaron contra el hombre que les había dado una segunda oportunidad, aunque sí lo fuera en parte. Los motivaba el propio interés y la contrariedad, impulsados por el sentido de dignitas, dignidad, de los asesinos. No obstante, también defendían el criterio de libertad y de la importancia de las tradiciones republicanas que se remontaban en la mitología de Roma al momento en que el lejano antecesor bruto fue decisivo en la expulsión de los tarquinos, convirtiéndose en uno de los dos primeros cónsules. De hecho, el diseño de una moneda de plata acuñada después por los asesinos subraya este último argumento al representar el tocado distintivo, el píleo o sombrero de la libertad que llevaban los esclavos cuando se les liberaba. El mensaje era que el pueblo romano había sido liberado. O no. Como veremos, resultó ser una extraña libertad. Si el asesinato de Julio César se convirtió en el modelo efectivo para eliminar a un tirano, también fue el recordatorio de que deshacerse de un tirano no significaba necesariamente la liquidación de la tiranía. A pesar de todos los lemas, la bravuconería y los elevados principios, lo que en realidad propiciaron los asesinos y lo que consiguió el pueblo fue una larga guerra civil y la instauración permanente del gobierno de un solo hombre. Sin embargo, esta es la crónica del capítulo 9. Primero hemos de regresar a algunos aspectos igualmente importantes de la historia de Roma que subyacen tras la política y los titulares.